Música Señor O'Brien ¿Quién mató a mi hermano? Hace dos días, muchos pistoleros entraron en el pueblo Chico quiso hacerle frente, pero todo fue inútil A los hombres que no mataron, los reunieron en la plaza y les llevaron al desierto En el camino, hemos pasado por dos pueblos En ninguno había hombres ¿Está interesado? Espere hasta después del funeral ¿Nos lo llevamos, señor? Sargento No tiene ningún respeto Anda, bébete este vaso de leche y tómate estas galletas ¿Esto no te puede hacer daño? Que no, mamá, que no tengo ganas de tomar nada ¿Pero qué te duele, el estómago o la tripa? La tripa Claro, os pasáis dos horas con el bañador mojado Hola, muchas gracias por darme este premio homenaje a toda una vida y sobre todo a mis interpretaciones Que recuerdo con mucho cariño, destacando, no podía ser menos, las que hice en Almería En los westerns más bonitos que existen Espero estar a la altura de las circunstancias Y de verdad, muchas gracias porque, no sé, es el primer premio que me dan Y como es un referente a toda una vida, pues tiene mucho más valor Muchas gracias, espero que todo el público que me recuerde de entonces Venga y nos abracemos todos Gracias, suerte, hasta siempre Gracias, suerte, hasta siempre